¡Suscríbete! Vamos a olvidarlo todo, vamos a amarnos Y ahora hay una nueva luz Que te trae pa' estar conmigo Esta distancia ahora es mi castigo Tú y yo, yo y tú Vamos a olvidarlo todo, vamos a amarnos Y ahora hay una nueva luz Que te trae pa' estar conmigo Yo quiero contigo ser más que amigo Si te soy sincero Pienso en ti, yo me desespero Si te toca Yo muero de celo Tú cuenta al otro que te di primero Porque yo te espero, te quiero y te entrego Mi corazón es tu amor verdadero Te necesito, aquí sigo solito Echando de menos nuestros ratitos La distancia no hace el olvido Por eso te ruego y al cielo le pido Que no me abandones, que Dios me perdone Si no te tengo aquí conmigo Porque yo no puedo creer en alguien Que primero te motiva Y te quita la vida después de darte Y yo le pido con esta canción Que me busque una solución Tú y yo, yo y tú Vamos a olvidarlo todo, vamos a amarnos Y ahora hay una nueva luz Que te trae pa' estar conmigo Esta distancia ahora es mi castigo Tú y yo, yo y tú Vamos a olvidarlo todo, vamos a amarnos Y ahora hay una nueva luz Que te trae pa' estar conmigo Yo quiero contigo ser más que amigo Tanto tiempo pasa hasta que la encontré No se planeó, poco duró Porque un avión se la llevó No, no, nunca volvió Quiero pasar contigo una vez Que a mi niña no le falten detalles Estimarte, no paro Imaginarte en mi habitación Hoy la noche nos acortamos Hoy feliz contigo a mi lado Sale el sol y nos desvelamos Hacemos cosita y desayunamos Hoy la noche nos acortamos Hoy feliz contigo a mi lado Sale el sol y nos desvelamos Hacemos cosita y desayunamos Tú y yo, yo y tú Vamos a olvidarlo todo, vamos a amarnos Y ahora hay una nueva luz Que te trae pa' estar conmigo Esta distancia ahora es mi castigo Tú y yo, yo y tú Vamos a olvidarlo todo, vamos a amarnos Y ahora hay una nueva luz Que te trae pa' estar conmigo Yo quiero contigo ser más que amigo Yo no sé ni cómo fue Lo que me hizo esa mujer Ella ahora quiere volver Mi escudo me quiere romper Yo no sé ni cómo fue Lo que me hizo esa mujer Ella ahora quiere volver Mi escudo me quiere romper Mario Vega y Cantos Miedo Seguimos trabajando Desde España Pa'l mundo entero Y pa' todo el universo Cuando un amor se va Otro llega No lo busques No lo llegará Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Gracias.